Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret. Predicador judío fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el hijo de Dios. El nombre de Cristo significa en griego, el ungido, y viene a ser un título equivalente al de la palabra hebrea Mesías. Es la figura central del cristianismo. Su importancia estriba a sí mismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. En el Islam, donde es conocido por el nombre de Isa, lo consideran también como uno de sus profetas más importantes. Es el personaje que ha ejercido la mayor influencia en la cultura occidental. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30. La vida de Jesús está narrada en los evangelios redactados por algunos de los primeros cristianos. Jesús nació en una familia pobre de Nazaret, hijo de Dios y de María. Aunque la civilización cristiana ha impuesto la cuenta de los años a partir del supuesto momento de su nacimiento, con el que daría comienzo el año primero de nuestra era, se sabe que en realidad nació un poco antes, pues fue en tiempos del rey Herodes, que murió en el año 4-Ane. Fueron precisamente las persecuciones de Herodes las que llevaron a la familia, después de la circuncisión de Jesús, a refugiarse temporalmente en Egipto. El relato evangélico rodea el nacimiento de Jesús de una serie de prodigios que forman parte de la fe cristiana, como la genealogía que le hace descender del rey David, la virginidad de María, la anunciación del acontecimiento por un ángel y la adoración del recién nacido por los pastores y por unos astrónomos de Oriente. Por lo demás, la infancia de Jesucristo transcurrió con normalidad en Nazaret. Jesús de Nazaret era un predicador profético. Su ministerio comenzó en el año 30, Tne, después de ser bautizado por Juan el Bautista, el cual había señalado que Jesús era el Mesías. Luego de pasar una serie de pruebas ascéticas, ayuno en el desierto durante 40 días, aumentó su popularidad y también el número de sus seguidores. Entre estos discípulos doce hombres conformaban el núcleo más cercano a Jesús. Eran quienes hoy conocemos como los doce apóstoles. Jesucristo dedicó su juventud a predicar sus creencias. Así, recorrió numerosos lugares de Palestina. Llegó a Jerusalén tan solo unos pocos días antes de su muerte, aparentemente en el año 33 después de Cristo había llegado allí para celebrar junto con sus discípulos la Pascua Judía. Es importante recordar que la ciudad de Jerusalén era el núcleo de la vida religiosa judía. En ese contexto, la prédica de Jesús atrajo el recelo de las autoridades religiosas judías y de sus seguidores. La última cena La última cena tuvo lugar en la noche de la preparación de la Pascua Judía, un tiempo muy sagrado para la nación judía en recuerdo de cuando Dios salvó a los judíos de la plaga de muerte de todos los primogénitos en Egipto. Jesús dispuso la cena intencionalmente, instruyendo a sus discípulos donde celebrarla. Sus doce discípulos estuvieron con él durante y después de la comida. Es aquí cuando Jesús hace la predicción de que Pedro negaría conocerle tres veces antes de que el gallo cantara en la mañana, lo que resultó cierto. Jesús también predijo que un discípulo, Judas Iscariote, le traicionaría, lo que también fue cierto. La última cena fue una reunión para que Cristo fraternizara con sus discípulos por última vez antes de su arresto y crucifixión. La última cena ha sido el tema de numerosas pinturas, siendo quizás la obra de Leonardo da Vinci más conocida de todas. Crucifixión de Jesús El ministerio de Jesús finalizó en Jerusalén, donde fue procesado por las autoridades romanas. Estas, luego de acusarlo de sedición, lo condenaron a morir crucificado. Teniendo conocimiento de que se acercaba su final Jesús celebró una última cena para despedirse de sus discípulos. Luego, traicionado por uno de ellos, Judas, fue apresado cuando oraba en el monte de los olivos. Comenzó así su pasión, Lat. Pasus, sufrimiento, proceso que lo llevó a la muerte. De esta manera dio a sus discípulos un ejemplo de sacrificio en defensa de su fe, que éstos asimilarían exponiéndose al martirio durante la época de persecuciones que siguió. Después que Jesús murió, un hombre llamado José le pidió permiso a Pilato para quitar el cuerpo de Jesús del malero. José envolvió el cuerpo de Jesús en telas de lino de buena calidad, con especias aromáticas, y lo puso en una tumba nueva. Luego mandó que rodaran una gran piedra para tapar la entrada. Los sacerdotes principales le dijeron a Pilato, Nos preocupa que los discípulos de Jesús roben el cuerpo y digan que él resucitó. Así que Pilato les dijo, sellen la tumba y pongan guardias. Tres días más tarde, unas mujeres fueron a la tumba temprano por la mañana. Descubrieron que alguien había hecho rodar la piedra, y la tumba estaba abierta. Dentro de la tumba había un ángel, que les dijo, no tengan miedo. Jesús ha resucitado. Díganles a los discípulos que vayan a Galilea a encontrarse con él. María Magdalena fue rápido a buscar a Pedro y a Juan. Les dijo, alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba. Cuando vieron que estaba vacía, regresaron a sus casas. Después, María volvió a la tumba. Allí dentro vio a dos ángeles y les dijo, no sé a dónde se han llevado a mi señor. Entonces vio a un hombre y pensó que era el jardinero. Le preguntó, señor, por favor, dime dónde lo has puesto. Cuando el hombre respondió, María. Ella se dio cuenta de que era Jesús. Ella dijo, maestro. Y se agarró de él. Jesús le dijo, diles a mis hermanos que me has visto. Enseguida, María se fue corriendo y les contó a los discípulos que había visto a Jesús. Más tarde, ese mismo día, dos discípulos iban de Jerusalén a Emmaus. Un hombre se puso a caminar con ellos y les preguntó de qué estaban hablando. Ellos le dijeron, ¿no te has enterado? Hace tres días, los sacerdotes principales mandaron matar a Jesús. Ahora unas mujeres están diciendo que él está vivo. El hombre les preguntó, ¿es que no creen en los profetas? Ellos dijeron que el Cristo tenía que morir y después ser resucitado. Luego siguió explicándoles más cosas de las escrituras. Al llegar a Emmaus, los discípulos le pidieron que se quedara con ellos. Cuando estaban cenando, él hizo una oración por el pan, y los discípulos se dieron cuenta de que el hombre era Jesús. Entonces desapareció. Los dos discípulos se fueron corriendo a Jerusalén. Llegaron a la casa donde se habían reunido los apóstoles y les contaron lo que había pasado. Mientras estaban dentro de la casa, Jesús se les apareció. Al principio, los apóstoles no podían creer que era Jesús. Pero él les dijo, miren mis manos, tóquenme. Estaba escrito que el Cristo se levantaría de entre los muertos. La resurrección de Jesús de Nazaret. Hecho histórico establecido en la Biblia, según el cual Jesús de Nazaret fue resucitado dos días después de ser crucificado en las afueras de Jerusalén. La palabra resurrección, griego, levantamiento. Levantarse, representa en el contexto bíblico la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico en el mismo estado previo a la muerte, o con un cuerpo nuevo, transformado y glorificado como en el caso de Jesús. La resurrección de Jesús de Nazaret constituye la piedra angular del cristianismo y su distintivo fundamental respecto al resto de las religiones y cregos. Su historicidad depende en gran manera de la fiabilidad de su fuente histórica primaria, el Nuevo Testamento, y ha sido objeto de minuciosa investigación y debate por siglos. Veracidad histórica hoy en día ya no se discute la historicidad de Jesús Cristo. Sin embargo para la historicidad de la resurrección, los primeros testimonios no son los evangelios, sino las cartas del apóstol Pablo. El capítulo 15 de 1 Ará de Corintios versículo 3, refleja el interés de Pablo de probar con hechos históricos la resurrección de Cristo. Este fragmento ha sido llamado paradosis. Jesús según la investigación histórica. A diferencia de lo que ocurre con otros personajes de la antigüedad, pero al igual que sucede con otros muchos, no existen evidencias arqueológicas que permitan verificar la existencia de Jesús de Nazaret. Las fuentes utilizadas en este caso son testimonios escritos, que la paleografía data cerca del tiempo del ministerio público de Jesús. De todas las fuentes históricas de la vida de Jesús, las más importantes son los evangelios. Estos fueron escritos por discípulos de Jesús, evangelio de Mateo y Juan, y por seguidores de sus discípulos, evangelio de Marcos y Lucas. En las últimas décadas se ha podido comprobar la autenticidad de los evangelios, por descubrimientos arqueológicos y paleográficos recientes. Gracias por ver el video.